Sí, mi padre del palacio. Qué bonito. Miren a quién estamos viendo ahí. Hola Alberto. Perdió mi papá. ¿Ah? Perdió mi papá. ¿A dónde fue? Allá con el... Fue mandado allá con... ¿Lejos? No, ahí ven. Está la boya también, la... Chico, está en la marimba. Ah, ¿y solito estás o ahí está tu... ¿Su hermana? Está, pero mi sobrina ahí está. Está golpeada. ¿Está golpeada? Sí, se quebró la moto. ¿Tu sobrino o tu sobrina? Se mató. ¿Ah? Se cayó en Mazate. ¿Se mató? Sí, se mató en la pierna. ¿Se mató? Ajá, se cayó la moto. ¿Se golpeó? Sí. ¿O se mató? ¿Se murió? No, todavía está bien. Tu cara, ahora... Se murió. ¿Quién se fue? ¿Tu hermano? Ya. Ya, ya se fue. ¿Se fue, don Obdulio? Con una señora. Con una señora. Ahí está el marido. Nos está en Olayos. ¿Y ya llegó? Ya llegó, pues. ¿Tu hermano ya llegó? Sí, en la capital. ¡Tu cara! Bueno, en la capital o en Estados Unidos se fue tu hermano. ¿Estados Unidos? ¿Obdulio? Sí, el Obdulio más grande. Ajá, que le ayudó a componer la casa. Sí, se fue para allá. ¿Ahí con los gringos estando? No, creo yo. No vas a preguntar. Sí, ahí sale el Miguel. ¿Llamá a tu cuñado? Sí, mi cuñado. ¿Mi cuñado se fue allá? ¿Dónde cuñacoya? ¿A tu sobrino? Ah, mi sobrino. Ah, bueno. No me pasa. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Esto es un caso, Alberto. ¿Papa? Papá, sí, yo, Miguel. ¿Papa? Papá, escúchese ya. ¿Escúchese? Bueno, el abuelito Miguel, pues. ¿Miguel? Sí, no está. Entonces vamos a pedir el favor que no lo vayan a llamar. Y vamos a poner pausa. Buenas. ¿Cuál? Buenas tardes. Disculpe la pregunta. Ay, usted fue el que se golpeó. Sí. Ya nos informaba el Alberto allá enfrente. Está golpeada. Ah, es que fíjese que necesitamos hablar con su abuelito, pero no sé si alguien nos lo puede ir a llamar. Pues la verdad, no sé dónde anda, porque salió con un señor de acá, pero acá acarreando leña se está. Así como le dijeron a acarrear leña, pues. ¿Y de dónde acarrean, sabe? Pues la verdad, no sé. ¡María! ¡María! ¿No sabe dónde se fue a Ñacoya? ¿La Palma se fue? Sí, se salieron hace... ¡Ah, de qué rato se fueron! Sí, en... ¡Cañal, cañal! Y no dice el Alberto que ahorita se fue, fue. Ese Alberto. ¿Cierto que su papá se fue para Estados Unidos? Ah, sí. Ah, entonces, ¿es cierto? Sí, mi papá llegó, pero acá había... Ah, pero ya llegó. Está bien retirado acá, ¿verdad? Entonces, se lo vamos a entregar al nieto. ¿Me hace usted el favor de entregarle la ayuda a su abuelito? Sí, porque al Alberto se le dejamos, va a desaparecer. Se va a ir al circo. ¿Te gusta ir al circo, Albert? Sí, sí. Sí, señor. ¿Te murió, dijo? No, es que... No, es que... Iba de camino y la moto me... Me patea arena y... La llanta delantera trabó. Salí volando. Ay, que no me dice mayor cosa, porque la moto es donde se despozoló todo. ¿De verdad? Sí, sí, todo de la moto ahorita. No sé qué rollo. Tuve suerte, dice, bueno. Se murió, dijo, pero dijo que por decir, se golpeó, dijo, se murió. Sí, sí, sí. Se me golpeó, pero... Ay, también el pie. Lo cosieron. No, no lo aguanto. Pero tiene que seguir. No. No, no. Solo oíto. Ay, yo que sí que... Ay, no. Sí. Enseñanos, ¿sabes? Sí, puedes ver la de Spawn. Ay, qué nervios. Sí. Sí, es el Alberto. Maneja duro. Sí, te pones por andar en la calle. Sí. Sí, pues no tienes que salir, pues. Sí, dejo a mi carro. Sí, dejo a mi carro. A mi carro. Sí, dejo a la larga. Solo eso te pasó. Bueno. Yo lo accióné cuando estaba ya la violencia. Pero no están napearon. Sí, estoy inconsciente. Es reacciones. No me reaccioné, es donde vi la mula. Y ahí, pues, me llevaron, pues, de ahí solo escuchaba el agua, pero no estaba donde. Sí, sí, no estaba usted bien. Ajá. Ajá. Cuando reaccioné de una vez, es que en el hospital. Ay, no, pobrecita, qué susto para su mamá. Sí, sí, ya no sabía. Fue como las seis. La abuela ya se siente. De la noche. ¿De la noche? Sí, sí. Ah, ¿del chance había salido? Sí. Bueno. Me engañó la moto. Dígame eso. ¿Aquí ya en este camino? No, hasta allá por... Aquí por... Donde está la cruzadía, para ir a San José Luis. Aquí van a estar las faltas para ir para parte baja. Ah... Por allá fue. Y ahí, después, tuve un accidente. Ay, no, para que no se golpea la cabeza. Va, que no te pasó otro carro encima, ¿o? ¿Otro carro? Sí, la gente... Sí, bueno, venía una señora de un guate. Me faltaba ya milímetros para darle a una... Y era grande y ahí termina todo. Ay, sí. Sí, ya me estaban diciendo que ya poco te faltaba para qué. Pero Dios venía con usted porque se escapó de algo más fuerte. Venía de pola, ¿eh? Venía de polo. Ay, no, del trabajo. Venía, venía. Venía de trabajo, venía. Venía de trabajo. ¿Qué va a la idea? ¿Qué? ¿Otro muchacho? Todo el pozo de lado. ¿Con otro muchacho venía? No, solo... ¿Qué se puede hablar? ¿Con otro muchacho? ¿Y la moto recomendada o en el taller? Solo uno ahí está. Yo recomendaba lo que en el taller. Yo ahorita no puedo trabajar si no lo mando arreglar, pero... Ahí está y... Ahorita me dejaron que no tengo que echar tanto. ¿Tienes que hacer la cosa? ¿20 días? ¿Medio cuto? ¿Medio cuto? Bueno, le vamos a mandar un saludo ahí a don Abdulio porque tuvimos el gusto de conocerlo, de compartir con él, porque él fue el que nos ayudó con lo de la... El techo de la casita de don Alberto. Y qué bueno, felicidades. Don Alberto, no, güey. Abuelito Ángeles. Ajá. ¿El Alberto tiene la paz? Ah, aquí está don Alberto. Así es. ¿Cómo me llamo yo? Ah, doña Juana dice. Sí, yo le conozco la gilma. La gilma de mi Juana. Esa es mi nante. Bueno, venimos gracias a Lilian Maribel. A regalarle, doña Cata. Espérame, solo voy a hablar, voy a decir una información. Vengo de parte de Lilian Maribel Similián Méndez. Esto es para el abuelito Ángel. Ella pidió que se entregaran 600 que sales en efectivo y como no está el abuelito, entonces se lo vamos a entregar al nieto, al nieto mayor. Que está, mire, 100, 200, 300, 400, 500 y 600. Se quedó en Navidad. Se quedó en Navidad. ¿Cómo es? En Navidad. ¿Cómo se llama? Lilian, Lilian Maribel. Gracias por esa ayuda que le mandaron a abuelo, porque es gran. Ayuda. Vaya, no tengo. El Alberto, el Alberto quiere decir algo. Sí. Decirle gracias a la suscriptora. Ay, gracias por Navidad, ya sé que le mandaron. Ah, te va a servir para Navidad. ¿Para los tamales? Sí, para los tamales. ¿Cómo haces Santa? Ah, ¿cómo haces? Sí, para las posadas. ¿Y fuiste a la posada, no? Sí, pues. Sí, fui. ¿Y qué te dan de comer ahí? ¿Ah? ¿Qué te dan de comer? Escolata y tamales para la gente. Hoy van a sacar la posada. ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah, sí? Es una bomba, pobre. La bomba. Vamos a ir a ver a la abuelita. Sí. Vamos a ir a saludar a la abuelita. Doña Estela, que está ahí. Doña Estela. No, a tu mamá. A tu mamá. Sí, ahí está. Bueno, entonces me hace el favor de entregarle a esos abuelitos, porfa. Gracias. Gracias. Vamos, vení. Vení. Pasa, pues, Alberto. Pasa, está ahí. Chucho, también, cuidando a la abuela. Ah, ellos cuidan a la abuela. Chucho, también, a la abuela. Sí. Abuelita. Hola, ¿qué? ¿Cómo está, mamá? Ay, Dios. Sí. Madre, Dios mío. Se me llevó a la tele. ¿Quién se la llevó? ¿Ah? ¿Qué? Un comprador, un mecánico, me dice que me ha cambiado otro. Ajá, me ha cambiado. ¿Voy a saludar a tu mamá? Me tiene pena. De esta manera, don Joaquín es la hermana, sobrina del pueblo. No, 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 no se levante. Ahí quedes, abuelita. Ahí quedes, mamá. ¿Cómo estás, abuelita? Mañana va a estar mal. ¿Qué tiene? Ay, mecánico, no me dejes de caminar. Ah, abuelita, ahorita le trajimos una ayuda para que haga sus tamales. Ay, muchas gracias. No le va a bendecir más, es muy grande. Vaya, mamá. No soy yo lo que Diosita, porque Dios no es tesoro, está siempre oyente de tu palabra. Vaya, abuelita. Vaya, abuelita, no te da pena. Y nos dio gusto verla, ¿oyó? Ay, muchas gracias. Vaya, mamá. Se cuida. Cuídase mucho. Bueno, cancha. ¿Cuálquiera de Dios sugerencia? Puedes marcar el 5470-89-55 o el 41-89-26-91. Bueno, entonces, Alberto. Alberto, nos vamos. Nos vemos, pues, Alberto. Bueno. ¿Te cuidas? Sí, puedes, te cuidas. Puro Pavo Ranger. Pavo Ranger. ¿Qué? ¿Cómo es ese perro? Ah, está bien bonito. Mira. Es cachorra. Bueno, nos vemos, Alberto. Bueno, ya nos íbamos despidiendo de todo el mundo. Sí, ya viene el abuelito. Tiene pesca. Ah, tiene puestos porque fue a trabajar. Sí. ¿Cómo se obtiene el dinero? Ah. ¿Cómo se obtiene el dinero? Porque el novio no manda los estadounidenses. ¿Trabajando? No manda los estadounidenses. No, tu abuelito trabaja, por eso tiene. Pues, Alberto, ¿y por qué no fuiste a ayudarme? Yo en dos semanas. Alberto. Igual se parece, mi coño. Ah, sí. Alberto, ¿por qué no vas a trabajar con tu papá, fe? Ah, porque ya trabajé miel en la leña, miel. Ya trabajé en la leña, ¿eh? Bien, para los estadounidenses. ¿Cómo estás, abuelito? Sí, mi hijo, gracias. Mire, qué gusto. Buébelo otra vez, abuelito. Sí, ya teníamos tiempo de no venir. Qué emocionada estoy también. Gracias, que por venir a visitarme de nuevo. Sí, abuelito. Porque ya nos tardamos de no verlos. Sí, ya bastante tiempo. Bien, gracias a Dios que en esta cosa no se se olvide el nombre de nosotros. Siempre se acuerden. Sí. Siempre les bendigo porque últimamente ya estaban pensando yo que sí. Somos ustedes. Que éramos nosotros cuando vio el carro. Estaba imaginando entre sí. Sí, no estaba seguro. No estaba seguro, pero sí trajimos una ayuda. Ah, ya. Siempre muchas gracias. Le trajimos 600 quetzales en efectivo. Ya se lo dimos a su nieto. Ah, bueno. Él se lo va a dar a usted. ¿Y ahí qué es? Venimos de parte de Lilian. Ah, Lilian. Ajá. Buenas tardes. Buenas tardes. Es que nos invitaron por la clima de mi señora, de mi abuelita. Y por eso nos fuimos al río. Ah, bueno. Ajá. ¿Y no hizo el abuelo que a jalar leña fue? No. Nos fuimos al río y nos fuimos a tirar unas varitas de la doña. Ah, bueno. Y entonces, gracias Dios que así me voy. Se fue distraer un poco, abuelito. Eso le cae bien. Sí, porque tía mente que yo me siente muy triste pasar así. Sí, pues. Sí, le cae bien irse a distraer un poco. Mira, Lilian, es un poquito, tal si quiere me salga afuera de aquí de la casa yo me siento más alegre. Sí, es como bueno que fuera parte. Si se siente alegre, vele a usted o está bien, porque me vienen a alegrar. Va, abuelito. Alegre vengo del carro y ya siempre me viene más a alegrar. Va, abuelito. ¿Algo que le quiere decir a Lilian, Maribel? ¿Algo? ¿Algo? ¿Algo que le quiere decir, abuelito? Sí, siempre. A Lilian. Ahí están sus 600 que te salen, mira, abuelito. Haga mejor. Ah, bueno, vamos a contar. Vamos a contar nuevamente. Bueno, mira, pues déjame su mano, abuelito. 100, 200, 300, 400, 500, 600. Muchas gracias. De parte de Lilian, Maribel. Del mismo. Ah, bueno. Lilian, Maribel. Lilian, Maribel. Ay, marrata. Lilian, Maribel. ¿Esta? Siempre. ¿Atrás? Yo le agradezco a Dios que esta ayuda que me enviaran Lilian, Maribel. ¿Y tú así? Ajá. Lilian, Maribel. Y que le proteja a la familia de él en este día que pase esta Navidad. Gracias, Albert. Gracias por todo. Y a ustedes también que pasen Feliz Navidad. Porque Diosito lindo que nos protege en todo momento y en todo lugar. Siempre yo les agradezco bastante estos granos de harina que me enviaran esta ayuda que me enviaran esta ayuda. Para mí es bienvenido y para mí es grandísimo que Dios les bendiga a ustedes también. porque la verdad. A Lidia, Maribel. ¿Así es? A Lidia, Maribel. A la familia de Lidia, Maribel. Les agradece bastante. Que les proteja a la familia de Lidia, Maribel. entonces gracias a Dios que me enviaran esta ayuda yo me siento muy alegre porque definitivamente yo estoy muy atrasadísimo entonces que Dios les bendiga a ustedes la familia Maribel entonces Lidia Maribel que Dios les bendiga Diosito lindo a Lidia Maribel entonces yo les agradezco muy porque para mi me siente muy alegre y estar señor Nancy me están haciendo esta entrega y esta ayuda y con don Diego y les agradezco bastante que estas personas también me están trayendo esta ayuda porque no puede venir en el aire también si abuelito es que teníamos rato no verlo y mira ahorita para los tamalitos fijo eh va a ser siempre muchas gracias aunque voy a tratar de encargarlo porque el que me dice los tamales hace un año la doña de aquí a ella le digo porque yo sé que la doña se prepara más mejor entonces yo siempre he comido unos tamales que ella no sabe entonces yo con ella me dirigí encargarlo porque me siente si me siente más tranquila con comer los tamales que ella lo hace porque yo ya me doy cuenta que si ella lo prepara mejor que bueno abuelito ahí esperamos que lo disfrute y créanme que nos encantó verlo cuídese y volvemos en una próxima oyo siempre igualmente nos vamos abuelito nos vamos abuelito Dios Alberto ¿cómo hace santa? jo 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 a él jo 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 vaya ¿cómo hace santa? ¿cómo hace santa? ¿cómo hace santa? ¿cómo hace santa? ¿cómo hace santa?